¿Cómo fregados describimos al Sailor Fag? ¿Cómo lo describirían? Cantante, rapero, reggaetonero, influencer, simplemente una diosa y fin del tema. Yo no sé, como ustedes lo quieran clasificar. Amo el Sailor Fag, me encanta su estilo, me encanta su maquillaje, me encanta su música. Amiga, date cuenta, es una rola que está como que pegándome muy adentro últimamente porque amiga ya me di cuenta. Entonces, el Sailor y yo estamos teniendo una conexión más profunda hoy que nunca. Y quería volverles a hacer un video así como de recreando maquillaje y así. Y el último que hice, que me parece que fue de Rossi, me dijeron varias personas que querían que hiciera uno de Sailor Fag. Curiosamente, el último video que subió a su canal es un tutorial de maquillaje que por alguna razón como que no lo vi porque sí vio sus videos y no vi ese video. Entonces, es maquillaje para ir a perrear Sailor Fag. Eso está excelente porque llevo 5 años sin ir a perrear y necesito acordarme como me tengo que maquillar para ir a perrear. Ok, quiero frenar ahí porque dice que tiene toda la base y eso, ceja y contour. Y de ahí va a empezar el maquillaje. Entonces, voy a hacer eso fuera de cámara y ahorita, ahora sí empezamos el maquillaje. Ya estoy lista. Tengo base, tengo corrector, tengo contour, tengo todo puesto. Nunca estaré al nivel del Sailor Fag pero lo estoy intentando. Para los que no han visto este tipo de videos, perdón, se me olvidó de explicarles al principio. Básicamente, sigo un tutorial de alguien que a ustedes les guste, que a alguien ustedes admiren en cuanto a maquillaje. Como que lo que tiene de curioso este video es que yo no veo el tutorial previamente, yo no compro lo que necesito, nada. Simplemente con las cosas que ya tengo aquí en mi colección de maquillaje, en mi casa. Entonces, intento recrearlo lo más parecido que pueda, intento seguir el tutorial tal cual como su nombre lo dice. Vamos a empezar con los ovos. Y para esto, este look va a ser un look de que rojo y así, como que rojo con negro muy oscuro. Pero dentro de tanta oscuridad se va a encontrar una luz que va a ser una sombra plateada. Y esa luz representa el perreo, que tal vez estamos envueltos en una oscuridad total, pero el perreo nos va a salvar siempre. Sailor está hablándole a mi alma en otro nivel que nunca creí que nadie le hablaría a mi alma jamás. Y los perros ya saben de los perros. Ahí están los perros. Es que vamos a usar una sombra naranja para tener como tono de transición. Y hago esto porque usualmente las sombras rojas y así, cuando se difuminan, quedan como rositas y así. Entonces tener una base naranja va a ayudar para que no quede como que todo tan rosa. Que es la sombra que termina de la paleta Zulu de UBS Place. No tengo eso, pero hay que encontrar algo. Ok, ya saqué mis bases coloridas y saqué esta de Bisú, porque sé que le gusta mucho Bisú, entonces tal vez pueda funcionar algo. Y lo van a poner en todo el crease, ¿cómo se dice en español? Cuenca del ojo. Voy a elegir este de acá, creo que es un naranja eso. Oh no, aquí tenía un mejor naranja. Ok, la Modern Matte 28 Color Eyeshadow Palette de BH Cosmetics. Aquí hay un buen naranja, que creo que se parece mucho más. Estoy súper, súper, súper enferma, por cierto, entonces tengan eso en cuenta cuando están escuchando mi hermosa voz. Algo que hace el Sailor Fag, que yo no hago, pero tengo que hacer, es que pone mucho más pigmento aquí en la parte de adentro. Creo que esto está súper chueco, ¡yay! Y me usa este tono de aquí que se llama Cherry Soda. Ok, voy a utilizar la de Bisú. El rojo no es exactamente el mismo rojo que está usando Sailor, pero no tengo esa paleta. Eso del tip de poner el naranja abajo para que la sombra sea más roja y no más rosa, está muy bueno ese tip, Sailor. Te la rifaste. Todo bueno, difuminar todo esto. Ok, amigas, ya, ya que tenemos el rojo más difuminado, vamos a empezar a oscurecer todo este pedo. Esto va a ser un yellow eye, o sea, de que va a ver una sombra de que más cool aquí, brillante y bla, bla, y los laditos y como que... Ahí no sé, ustedes van a ver, no sé cómo explicarlo, o sea, no sé ni qué hago, pero me queda decente. No te preocupes, Sailor, a mí me pasa todo el tiempo. Sombra café muy oscuro. Voy a usar este de aquí, creo que se parece. No lo sé, no lo sé. ¿Qué está haciendo? O sea, yo, pues como saben, yo sí más de escuchar Miss Nina y así. El nuevo álbum de Bad Bunny. ¿Qué está haciendo? No entiendo lo que está haciendo él, no entiendo lo que estoy haciendo yo. Seguro yo estaba oscureciendo aquí también. Ok, no sé qué estoy haciendo, pero el negro que a mí me gusta usar es el que está en la paleta Shade and Light de Kat Von D, este del medio. Este es el negro que normalmente uso, pero tengo que admitir que estoy un poco perdida. No entendí muy bien qué hizo con el café, pero ahí está. El negro aquí significa la tristeza, porque pues, o sea, obviamente si nos gusta esperar y nos gusta el reggaeton es porque estamos dañados. Creo que hizo como que lo mismo que hizo con el café. Pero ahora con el negro. Su cotorreo está súper chido, me estoy divirtiendo un buen con su cotorreo. Pero si estoy intentando hacer un tutorial, está bien difícil. Bueno, ya difumine esto. Y ahora lo que vamos a hacer es como que el cut crease, aquí lo hay y así. Dijo cut crease. Dijo cut crease. Dijo cut crease. Odio los cut crease con mi vida. Los odio. Odio los cut crease. Los odio. Y dijo cut crease. No. Ok. Tú puedes, Maki. Tú puedes. Ustedes nomás vean cómo lo hago porque me voy a explicar y quiero hablar de otras cosas, ¿ok? Hoy se me ocurrió de que poner un... No va a explicar. Sailor, te amo. Me mamas. Pero la parte más difícil del tutorial que es el cut crease, no lo vas a explicar. Tengo miedo por mi vida, tengo miedo por mis ojos, tengo miedo por mis hijos, que no existen. Tengo miedo, pero vamos a ver. Sailor. Estoy usando corrector. Lo estás haciendo muy difícil para mí. Oye, esto está mucho más difícil de lo que parece. Pero mucho. Creo que es algo así. De todo corazón, si le eché ganas, se los juro. De afuera es el tono Fairy Dastic. Ok, es un plateado muy, muy plateado. Sí busqué, pero a diferencia del Sailor, el plateado para mí no significa nada. No tengo ningún apego. Entonces voy a usar esta segunda sombrita de aquí. No va a ser lo mismo, pero... ¿Saben qué? No voy a hacer una segunda. Voy a hacer la primera, yo creo. Voy a hacer la primera, la más clara. Yo sé que mucha gente no usa sombra plateada, pero... Yo como soy alternativa y todo eso, pues... Sailor me acaba de draguear. En verdad estoy intentando imitar su forma. Y creo que la sombra no está tan pasada de lanza. Hay cosas peores en la vida. Juro, juro, juro que estos ojos están chuequisísimos. Ok, miren. Aquí está la luz del perreo. Esta luz es de que, mis nina, gritándote tú puedes, tú puedes con eso, tú puedes con todo lo que quieras, guapi. Vamos a empezar primero con cualquier sombra negra la que hayamos usado. Ok. Y la pueden combinar con un poquito de rojo. No se arde ni yo sé qué estoy haciendo aquí, pero pues va a quedar medio decente al final. Ok. Y con las bolas, pues, van pasando la brochita de que sacando el plateado para que se difumile. Ok. Están todos chuecos, están todos raros, están todos raros. Ok. ¡Gracias! 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 ¿Notan la diferencia acaso? Bueno, vamos a estar contando factores, les sé que no saber también, pero mira, o sea, igual en el antro lo que sea de que negro o verde que así, de que, ay, a ver, y te van a ver así, ¿sabes? Obviamente no, te van a ver de lejitos y luego aparte pues no hay tantas luces o luces como que, o sea, en realidad estoy haciendo un poco, ok, bueno, ya que difumieron los lados para que quede como que todo más bonito y así, yo voy a tomar la sombra negra que usé, pero como que en una brocha super delgadita de lápiz, así como esta. Esa técnica no me la sabía para que vean, vean, no sé si eso ayudó en algo. Ya, y listo, miren, ya pasó la parte más tediosa de todo este tutorial, o sea, si siguen aquí, pues felicidades, lo lograron, lo que voy a hacer es tomar el negro y ponerlo en la parte de abajo del ojo, la neta, o sea, no he probado nada del maquillaje de Yuya porque me cagan los nombres, o sea, de que vi un video de que de, es de que mil veces más popular y más bonita y más perfecta y todo que yo, pero wey, qué pego con los nombres de sus sombras de que, ¿cuál es el chito? Ternurita, amorcito, ay no, o sea, de que neta me estresó. Está acabando con Yuya. No puedo con la gente que es tan positiva, o sea, perdón. ¿En qué momento dijo que iba a empezar a usar rojo? ¿En qué momento dijo que iba a empezar a usar rojo? Oh, por Dios, ok, 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 que no con el pánico. Y estoy como de que, wey, o sea, pues claro que voy a estar feliz, o sea, eres millonaria de nuestro estrella en la Pichi y Pama de sabe qué verga, y bueno, ¿ya vieron? Me difumine ahí eso. Yo no estoy acostumbrada a difuminar tanto hacia abajo, me estoy saliendo como mucho de mi zona de confort, que para eso se tratan estos videos, entonces está perfecto. Creo que es como algo así, según yo. No, no, ya vi que lo tiene mucho más exagerado acá, ok, qué triste está mi look. Voy a poner ploteado aquí, pero como yo tengo sombra ahí, queremos que agarre más cabrón y más cool. So, lo que voy a hacer es agarrar un poquito de concealer y ponerlo en la parte de aquí abajo del medio. Dude, estoy perdida. Estoy perdida en este look. Hace mucho tiempo que dejé de entender y que esto ya... ¡Véanme, por favor! ¡Véanme y díganme si estoy haciendo las cosas bien! Y después ya se pone el plateado en esa parte. Y va a hacer un pop de color increíble, o sea, les va a encantar. Bueno, me voy a poner el rímel y me voy a poner deje fuera de cámara. Y después falta el ruborcito, el iluminador y los labios. Y casi terminamos. Este look quedó tan, pero tan, pero tan mal que no lo puedo creer. No estoy al nivel del sailor flag y nunca lo estaré. No soy digna de maquillarme como él. Ni siquiera voy a usar rubor, voy a usar sombras. Más que nada. Ay, no, 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 no. O sea, quiero usar un rubor naranja que tengo... Bueno, ya no perdí más que nada. Es de bisu, es el tono toronja. Ese rubor es el que es mi favorito de la vida. Pero como lo perdí, voy a usar la sombra naranja que usé antes. Y pues, intentaré como que no pasarme tanto de verlo. Pero no sé si han visto las fotos que he subido como que me gusta mucho marcar el rubor de toda esta parte de aquí. Y pues, eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Ves? Sailor, yo sí tengo un rubor naranja. ¿Puedo utilizarlo? Tengo el durazno de bisu, Sailor. Por favor, déjame utilizarlo. Y se lo pone... Yo me lo pongo de que en toda esta parte. De que a toquecitos así. Principalmente como que en la nariz y la parte de aquí. Igual luego se lo pasan para acá. Pero principalmente en todo esto. Me veo ridícula. ¿Por qué Sailor Fax se ve tan bien y yo me veo tan ridícula? Si algo sirve esto, sirve para ocultar que tengo la nariz bien roja de la gripa. Me voy a poner de que una sombra roja. Encima, con esta sí, no sea como que tan pesado con la sombra porque aquí todo se puede ir a la mierda. Entonces, se pone con el miedo de que ¡ay! 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 Así. Se usó lo de bisu. ¡Verga! Ya me pasé de verga. Ok. O sea, ustedes pónganse todo el rubor que quieran. Gracias, Sailor. El maquillaje es para divertirse, no para seguir las reglas. Eso es muy cierto. Ya estamos siguiendo las reglas de la sociedad, de la sociedad tan heteronormada. Y si podemos romper las reglas tan siquiera del maquillaje, pues hay que divertirse con eso, ¿no creen? Eso es. ¿Por qué hacer lo que todo el mundo hace? ¡Cailor Preach! Eso es súper cierto. Ahora para mi parte favorita, vamos a poner iluminador. Primero me pongo el fijador del maquillaje para que mi cara esté como que un poco húmeda y así. ¿Ese es el NYX Matte Finish? Pues me pongo el iluminador. Vamos a usar la paleta Dream de Anastasia. No la tengo. La paleta la compré porque estaba que es súper en promoción en Sephora por el buen fin y no me puedo controlar. Y el tono que vamos a usar, como estamos usando como que puros tonos rojos y naranjas y así, voy a usar este tono de aquí, que tal vez se ve muy oscuro aquí, pero ya que te lo pones, no sé, nota tanto. Ok. Pues a ver si lo logra captarla. Fuck. No tengo ningún iluminador rojo. Supongo que este podría ser. Espero que sí se vea. Fuck. Su iluminador no se ve como el mío. O sea, ya sé, es como mi trademark ponerme un chingo iluminador en la nariz. Así de que parece que tengo un punto blanco, pero, ay, no, es que me gusta mucho. Wow. También me ha dicho como que, ay, ¿cómo haces para que tome? Ya que se vea como que wet y así. O sea, no, o sea, yo estoy de que sequísimo, la piel de que deshidratada, pero cuando me pongo un punto del iluminador, parece que estoy de que wet. Y lo único que falta es los labios. Yo he visto un labial negro. Fuck. Y eso lo voy a hacer de que afuera de cámara porque me voy a cesar mucho de que soy malísimo para ponerme labial. Entonces, pues, me lo pondré de que fuera de cámara y también volveré como con todo el outfit ya. Me van a matar, pero tengo esto que es lo que puedo estilizar. Es el In Studio Superhero Special Effects Face Palette de Sunny Beauty Supply. Y con eso me voy a hacer el labial porque uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Ok, ¿saben qué? Se hizo lo que se pudo. Esto es una mierda. Ya estamos aquí de vuelta. Solo me pinté los labios, me hice de que estos piquitos para afuera y me puse un poco de sombra roja en medio, pues nomás. Ah, eso no me había dicho. Ok. Ya chinga su madre. Piquitos para afuera. Sombra roja. ¿Saben qué? Me rindo. Nunca podré ser como el Sailor Fag. Esto ya es un insulto a mi persona. Ya qué tanto puedo... qué tan bajo puedo caer ya. Ok. Pues nomás pata, más ridículo. Y pues nada, o sea, espero si haya gustado este look. Este look me gusta mucho. Ok, ya acabó. Y ahí está el look. Sailor, se te ve increíble. Eres una diosa. Wow. Pero yo... yo no puedo usar este look. A mí no me sale. Y aparte un poquito más de ayuda hubiera estado padre, pero al mismo tiempo su... o sea, su video no decía tutorial, solo decía maquillaje para perrear, no decía tutorial. Entonces, no es culpa suya, es culpa mía, es error de usuario. Entonces, ¿qué tal les parezco? Oh, por Dios. Yo sé, está bien raro todo esto. Y así es como acabamos el video de hoy. En verdad espero que lo hayan disfrutado porque yo sufrí un buen rato. También lo disfruté y el control del Sailor Fag es bien chido y me encantó estarlo escuchando, pero a ratos sí me frustraba un... bastante. Entonces sí. Este video que se apreció de que Rita es el último que subió mi canal y abajo de él hay una recomendación especial para ti. Un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales. Como aquí es que más o menos puedes encontrarme, puedes ir, te puedes comunicar conmigo personalmente, pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.